Danilo Díaz. Mi tío Felipe Núñez era el utilero y las hacía todas. Lavaba las camisetas, cocía las pelotas, preparaba panes batidos con dulce de membrillo y prestaba a su casa, donde asaban pescado frito para el cuerpo técnico. Álvaro Morales. Imposible olvidar aquel día en que el Nacional explotó. Ese 11 de junio, la sólida estructura del estadio quedó afectada por cicatrices de festejo y emoción. Chile levantaba la copa. Iván Guerrero. Salvo en una ocasión, en una oportunidad, una sola vez, el arbitraje fue solo el telón de fondo ante el concierto de fútbol que estaba ante mis ojos. Sucedió el jueves 15 de diciembre del 94. Cristian Basaure. En las tribunas estaba presente mi viejo, apoyándome en el último partido en que pudo verme. Pisi, por su parte, llora y se abraza con Fernando Martínez, su profe, y yo me abrazo con Mauro Pozo. Rocío Ayala. Siempre he escuchado la frase que este deporte está inmerso en un mundo de hombres. Lo importante es no tenerte compasión. Buscar no poner como excusa el machismo, aunque a veces pareciera que no hay otra. Pablo Arteche. El épico marcador de aquel partido de 2012 quedó para siempre en la memoria de los románticos viajeros, como uno de los mejores resultados y una de las grandes remontadas de la historia. Pablo Toro. Ahí estábamos, en animada plática, el mismísimo Charles Darwin y yo, sentados en la tribuna pacífica del Estadio Nacional, cumpliendo un rito futbolero. Alejandro Lorca. Incluso me pareció verlo inclinar el cuerpo, a la usanza del arquero que inicia una volada, para graficar en cuerpo y alma a una estirada morro cotuda del arquero español. Gonzalo Serrano. Messi debía ser más feliz que Paredes, pero estoy seguro que cambiaría esa obscenidad de goles por un único gol, el que marcó Mario Goetze en la final del mundo contra Argentina en 2014. Nelson Oces. Nadie impuso que vivía una fantasía o que estaba loquito. Me dejaron ser, me dejaron fluir, me dejaron viajar sin jamás aterrizar. Cristian Arcos. La noche antes de su muerte, mi abuelo había escuchado por radio la Victoria Albirroja Antarica por 1 a 0 en el norte. Mi tata murió siendo puntero de la primera vez. Gabriela Gómez. La pérdida de Nathalie me llevó a buscar un trabajo que no fuera trabajo. Luché por estar en un lugar donde todo el tiempo fuese ocupado en lo que realmente me hiciera feliz. Diego García. Mi amor por un equipo y mi adhesión con todos los que se identifican con ese mismo equipo parece ser la combinación de anécdotas verídicas vividas en primera persona que las hacen únicas y comunicables para todos.